Vale, ¿me oyes? Hola, 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 hablando, probando, vale. Ok. Bueno, pues os voy a dar la brasa hoy también. ¿Nos quedamos el otro día? A mitad con cosas del DOM, que si recordáis el DOM es la interfaz en JavaScript que tienen los navegadores para poder acceder a los elementos HTML de nuestra página web. Bueno, hemos visto cómo poder seleccionar elementos del DOM y dices, bueno, una vez que los hemos seleccionado, ¿qué podemos hacer con ellos? Los elementos son objetos en JavaScript y tienen ciertas propiedades, tienen muchísimas, según el tipo de nodo o elemento del DOM tiene ciertas propiedades u otras, pero hay ciertas que son comunes a todos y que se utilizan muchísimo y las veremos ahora. Una es innerHTML, que es, si os dais cuenta que HTML funciona por etiquetas y que la etiqueta tiene la apertura, la de cierre y en medio hay texto, pero en medio puede haber una mezcla de texto y más HTML y esto es lo que hace esta propiedad innerHTML. Lo guay de esto es que nos permite generar más código HTML al vuelo vía JavaScript. Entonces, esto es una manera de crear contenido nuevo en nuestra página al vuelo, sin que esté ya creado antes. Otra propiedad bastante chula que se utiliza muchísimo es Style, ¿vale? Style es la manera que tenemos para aplicar propiedades CSS directamente a, digamos, a PL o en JavaScript sin tener que usar una hoja de estilos aparte en un archivo diferente. Aparte, cuando utilizamos la propiedad Style en esto del DOM, esos estilos normalmente tienen más prioridad que lo que hubiera definido antes. Entonces, esto se suele utilizar mucho para ocultar y mostrar elementos, decir, oye, cuando pulso este botón, quiero que me aparezca, yo que sé, un recuadro con información de algo y que cuando pasen 5 segundos se oculta otra vez. Pues eso se hace con, normalmente se hace con Style, ¿vale? Hay una propiedad que se llama Display que controla esto de CSS, documentación de esto en la MDN y básicamente DisplayNone te oculta un elemento y sus hijos y luego hay ciertos valores de Display que hacen que ese elemento sea visible. Depende del elemento, necesito un valor de Display u otro. Hay librerías como jQuery, que algunos sonará al nombre, que ya esto lo hacen por nosotros y nosotros solo tenemos que llamar un método Show o método High, yo eso internamente utiliza Style para hacer magia. Pero bueno, esto es una manera muy fácil de mostrar y ocultar cosas en una sola línea de código. Otra propiedad interesante es Classlist, que básicamente nos propide añadir y quitar clases CSS a un elemento. Es decir, imaginaos que yo defino en mi hoja de estilos CSS externa una clase que se llama Loadil, que lo que hace es mostrar una imagen animada, ¿sabes? De la típica ruleta que va girando de Loadil. Y yo quiero activar o desactivar esta clase a cierto elemento en función de ciertas cosas. Pues con Classlist.ad añado una clase, con Remove la quito y luego hay otra que se llama Taggle, que no funciona en versiones viejas de Internet Explorer, pero lo que hace es que si esa clase estaba activa te la quita o si no existía te la añade. Y esto también es muy útil también para mostrar y esconder elementos y demás. Manipular el DOM. No nos vamos a entretener mucho con esto porque está escrito y hay más material que dar, pero básicamente quiero que os creéis con la idea que podéis crear elementos del DOM a vuelo, tanto con IDR HTML como crear un elemento tal cual desde JavaScript desde cero. La cosa que tenéis que tener en cuenta es que si creéis un elemento desde cero con CreateElement, ese elemento no se va a mostrar en la página porque no forma parte del árbol del DOM, está por ahí suelto, entonces lo tenéis que atachar a un elemento que ya sí está como hijo. Y podéis borrar elementos que haya. Y esta es la parte de la chicha de la clase de ayer, que es importante, que es el tema de eventos. Ya visteis con Salva cómo funcionan los eventos en Node, pero ese sistema de eventos o la librería que utiliza Node para hacer eventos no forma parte del estándar de JavaScript. Y los eventos del browser no forman parte de la librería de estándar de JavaScript, JavaScript como lenguaje. Sí que funciona como parte de la especificación del DOM, de interfaz está definido un modelo de eventos. Igual que ya de Node, en la librería estándar entre comillas de Node está definido su propio sistema de eventos. Los eventos en el DOM, ya vimos en la clase anterior que eran como se activaban en función, normalmente en función de cosas que hace el usuario, por ejemplo, clic en un botón o cuando tú pones, haces clic en un elemento de un formulario para escribir, cuando ese elemento recibe el foco, pues se dispara el elemento foco, también se activa por ciertas cosas autogeneradas en el browser. Por ejemplo, Windows tiene un elemento que se llama Load, que se dispara cuando todos los assets de la página se han cargado, pero la mayoría van a venir de acciones generadas por el usuario. Y es lo que decía, que Windows, que es un objeto global que está en el browser, no está en Node, tiene sus eventos que se disparan y es normal suscribirse a esos eventos. ¿Cómo nos suscribimos a eventos? Hay dos maneras. Una es utilizado un método que se llama AdvenListener y otra es usando los handles. ¿Por qué hay dos maneras? Hay una que es la recomendada y otra es la no recomendada. Os voy a contar las dos. Primero, existen dos porque al principio solo estaba la que hoy en día no se recomienda. Era la que formaba parte del estándar, la que todo el mundo utilizaba, pero tenía inconvenientes y por eso se dio de una manera mejor. Pero hay mucho código legacy que todavía utiliza la manera vieja. Hay ciertos navegadores muy antiguos que no soportan la manera nueva. Y luego encima, por convención o por costumbre, los elementos de Windows, por ejemplo el Load, se suele utilizar con la manera vieja. Yo creo que es por inercia o por costumbre de toda la vida que se utiliza de esta manera vieja en vez de la nueva, pese a ser la nueva, en teoría, la recomendada. Pero bueno, esta es la manera vieja. Esto no os recomiendo que lo hagáis. Os lo voy a enseñar porque os vais a encontrar el código JavaScript que utiliza esto. Y de hecho, me suena que en la plantilla de videojuegos que está puesta, el Windows Load, creo que lo puse así. Y os digo que esto es por inercia. Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues hay ciertos eventos que son súper comunes, por ejemplo, clic en un botón, el Load de Windows, o cuando un elemento, un formulario tiene foco, que se han definido como métodos, bueno, más que métodos, como propiedades de un objeto. O sea, aquí vemos Button, tiene una propiedad que se llama un clic. Si a vosotros esa propiedad, que por valor por defecto vale null, le ponéis una función, a modo de callback, cada vez que Button dispare el evento clic, se va a llamar a la función que vosotros hayáis puesto como handler de ese evento. Y normalmente por convención, estos handlers, las propiedades se llaman on, y luego el nombre del evento. Sin mayúsculas, o sea, todo en minúsculas, sin camel que es. Entonces tenemos Button.onClick, Button.onFocus, Window.onLoad, ¿vale? Y ya os digo, para suscribiros simplemente es asignar una función que os creáis al vuelo a esa propiedad, o, y para cancelar la suscripción, volvéis a poner ese valor a null. Y ya está. Espérate, bueno. ¿Problemas que tiene esto? Pues que evidentemente solo podemos tener un manejador por tipo de evento. O sea, si yo quiero realizar dos suscripciones a Button.Click, no lo puedo hacer. Y dices, bueno, ¿para qué vas a querer hacer dos suscripciones a Click? Pues pon todo el código en una misma función, ¿no? Pero es que hay veces que utilicéis una librería externa o estáis en un proyecto con varias personas y que a uno os salve una parte, sí que es posible que esas librerías se intenten suscribir. Y si vosotros cogeis y hacéis un Button.onClick y ahora lo que me dé la gana a mí, pues la otra librería no va a estar haciendo su función, ¿vale? Y este es uno de los mayores problemas por los que se ideó el método nuevo. Método nuevo nos permite hacer múltiples suscripciones. Simplemente, los elementos del don tienen un método que se llama AdventListener. A ese AdventListener le pasamos como parámetros el evento al que queremos suscribirnos, que es una string, aquí ponemos Click y luego la función que queremos que se ejecute. Y os podéis hacer varios AdventListener con distintas funciones y todos esos eventos se lanzarán, se ejecutarán los caduas y demás. Y para cancelar la suscripción, pues simplemente remove eventListener, el evento que es y la función que utilizáis como handler. ¿Por qué tenemos que poner la función? Porque como os he dicho, como os podemos tener varias suscripciones, de algún modo tenemos que decir cuál de esas suscripciones queremos quitar. ¿Vale? Dime. ¿Alguien? No, Click es un... Vosotros cuando vayáis a la documentación de la MDN vais a ver que este elemento dispara a estos eventos y vais a ver un evento que está definido como Click. ¿Vale? Aquí lo que me he inventado es que igual lo veis muy pequeño pero aquí pone ADVListener Click. Esto está definido en JavaScript en el estándar del DOM que este dentro se llama Click. Esto no me lo he inventado. Lo que he inventado es la función que viene a continuación que se llama SayHigh. Que eso es la que queráis o incluso una función anónima o lo que sea. Una cosa muy graciosa por graciosa entendido en el más sentido de la palabra de JavaScript es el tema del bubbling. ¿Vale? El bubbling viene de bubble, burbuja, y es la motáfora que se nos ha ocurrido para explicar cómo funciona el tema de los eventos en JavaScript. ¿Os acordáis que un HTML al final tiene una estructura de árbol? ¿Vale? O sea, yo tengo body, body tiene hijos, uno de esos hijos puede ser un batón o al revés. Puede ser un formulario y ese formulario tiene como hijo un batón. ¿Qué pasa? Cuando un elemento del DOM dispara un evento no es que se dispare y se quede ahí sino que lo comunica a los nodos que tiene superiores hasta llegar a la raíz del árbol. Es decir, hasta el root del HTML. Y ese modo de propagarse hacia arriba es lo que se llama bubbling, de burbujear. Porque esto es interesante. Imaginad vosotros que tenéis un elemento a modo de container y ese container tiene, imaginados, muchas imágenes y vosotros queréis detectar un clic en cualquier punto de ese container que puede ser en una imagen, puede ser en un área en blanco y demás. Pero vosotros solo queréis clic en cualquier área de esas. Pues simplemente os suscribís a clic a ese container y aunque el evento de clic lo dispare uno de sus hijos como se propaga hacia arriba vais a poder capturar ese evento. aquí hay un snippet de código a ver si he puesto bien la URL a ver che vale listora F12 si doy a run vale veis aquí que hay un elemento section y tiene de hijo un elemento button vale yo lo que voy a hacer para probar a ver que pasa me voy a suscribir tanto en section como en button al evento clic y veréis que yo hago clic en el botón pero veis en la consola que se ha ejecutado también el handler de clic de section y esto lo ha hecho porque button ha retransmitido hacia arriba el evento de clic entonces realmente al asesio le da igual que clic lo haya disparado en una zona en blanco que justo pille los márgenes del botón que el botón en sí que cualquier cosa mientras haya pasado en el elemento en sí o en uno de sus hijos os lo va a pillar que pasa que hay veces que esto es una fastidia vale porque yo no quiero a veces os interesa que el evento que no se propague hacia arriba vale bien porque arriba tenéis código que os interesa tener este manejador pero quieres que algún elemento en concreto que solo coja ese clic ese elemento y no se entere a nadie más y eso se llama interrumpir la cosa esta de babbling vale ¿cómo lo hacéis esto? pues bueno en el manejador del evento si os ponéis uno de estos elementos que están dentro de o sea profundo en el árbol ponéis un manejador y os va a pasar un argumento a la función esta que se llama evento vale siempre vais a tener si ponéis un argumento al callback del evento siempre os va a llegar un objeto en javascript que tiene información sobre qué elemento disparó originalmente ese evento algunos parámetros según el tipo de evento y ese objeto tiene métodos y tiene eventos para interrumpir la propagación hacia arriba y se llama stop propagation vosotros ponéis eventos stop propagation y ninguno de los elementos que hay arriba se va a enterar de que ese evento ha pasado esto se usa si se usa o sea no lo estoy contando porque porque se me aburro y me apetece y lo que se usa mucho más es cancelar el evento hay sobre todo funciona hay ciertos elementos de javascript que el navegador tiene asociado una función vosotros hacéis clic en un enlace vale y ese enlace dispara el evento de clic por la parte del navegador cuando vosotros hacéis clic en un enlace os redirecciona otra página vale o cuando enviáis un formulario el navegador tiene por defecto envía el formulario al servidor y hay veces que vosotros digo antes de enviar un formulario igual queréis analizar oye este formulario los datos son correctos vale no para validarlo que eso no tiene ningún tipo de seguridad sino para mostrar ciertos tipos de interfaz al usuario y evitar tener que hacer la respuesta al servidor que tarda más y demás le podéis decir oye este usuario tiene más letras de las que corresponde vale por ejemplo oye lo de repetir contraseña no machean vale o muchas veces sobre todo en temas de aplicaciones a veces que queréis hacer un enlace pero le queréis mostrar al usuario un pop-up que diga oye realmente quieres abandonar esto porque estabas editando una cosa y no la has guardado ese tipo de cosas y esto se hace cancelando el evento es decir no evitas la propagación o sea el evento se sigue propagando si queréis evitar eso además tenéis que hacerlo de stroke propagation pero sí que evita que el navegador haga lo que él tiene pensado asociar a ese evento en concreto y es simplemente usando una función que se llama prevent default y esto se utiliza muchísimo sobre todo cuando os digo en formularios y en enlaces veis aquí os pongo un ejemplo tenemos un link vale que descarga un fichero y si vosotros hacéis esto que es simplemente os suscribís al click de ese elemento de enlace y hacéis un prevent default vais a ver que anuláis la descarga de ese fichero da igual que el usuario haga clic da igual que intenta abrir una pestaña nueva no funciona claro esto es como lo de speed drama vale un gran poder conlleva una gran responsabilidad no hagáis marranadas de esas al usuario o sea los links en principio tienen que funcionar y cuando no funcionan les tenéis que dar una razón muy de peso no porque a vosotros os aburre y habéis hecho una web muy chula y os habéis decidido que los enlaces os los vais a cargar o sea no hagáis eso simplemente cada vez que hayáis esto tenéis que dar una razón de peso al usuario porque si no la gente se enfada yo me enfado cuando una página web no me deja abrir un enlace en la pestaña que yo quiero esto es el mal y esto yo os he hablado a salva de esto he puesto una traspa toda la documentación del rollo que os he soltado hoy ayer y lo que voy a seguir soltando está en la mdn no os estamos contando esto porque es de mocila os estamos contando esto porque es el sitio de referencia en la industria donde buscar estas cosas está la mdn o está la spec original que han escrito ingenieros que está pues guardada en un estándar y es bastante rollo de leer la mdn es la versión legible de las specs oficiales y hay un truco para encontrar cosas muy rápido que es que os vais a google al dantanco o al buscador que queráis ponéis lo que queréis buscar espacio mdn y el primer resultado que os salga en google es la página en la mdn donde se habla de eso picáis y ya está y bueno vamos a ver el siguiente tema ¿hay alguna pregunta de eventos de DOM de html o lo que sea antes de pasar a lo siguiente? ¿Html lo vamos a tener que usar? sí ¿solo partes en plan sección? a ver lo que había pensado hacer para la práctica ¿vale? es de daros yo bloques de html que podéis copiar y pegar ¿por qué? o sea no me da tiempo a explicaros html html es trivial o sea cualquier niño de 10 años puede aprender html y css pero no hay tiempo para esto lo que sí que es igual si queréis hacer cosas o de puntos adicionales que pongamos o lo que sea igual os tenéis que buscar en la documentación que elemento html hace esto o que atributos tiene que tal sí que os voy a intentar yo dar lo básico de html ya he puesto igual que lo básico de css ¿vale? para que podáis copiar y pegar o modificar un poquito ahora la plantilla del juego de phaser también tiene un html puesto pero si queréis añadir un botón de full screen os lo vais a tener que añadir vosotros o mirarlo en internet como se hace y demás yo tengo juegos que añade de ese botón en principio ¿esto lo tenéis que saber? sí porque tarde o temprano lo vais a tener que usar ¿lo vais a tener que saber para dentro de 20 días? pues seguramente no ¿vale? pero que en el examen igual Carlos se lo pregunta sí pregunta Carlos vale os voy a hablar de canvas gente canvas mola esta parte mola o sea yo cuando salió canvas hice palmas con las orejas porque realmente fue digo ostras que ya puedo hacer videojuegos en la web de verdad sin utilizar flash ni historias raras simplemente con javascript esto salió en html5 ya hablamos de esto un poquito en la clase de primera del curso ¿qué es canvas? pues es un elemento html que se llama canvas y es una etiquetita vosotros ponéis canvas y ya tenéis una canvas tiene dos parámetros que son wifi 8 que es el tamaño en puntos del canvas esto por defecto es una relación un punto un pixel pero ya veremos que esto lo podemos cambiar pero básicamente es un elemento html que es yo reservo un área que es un cuadradito y ahí vais a poder pintar cosas 2D con lápiz de canvas que es la que vamos a ver hoy o podéis pintar cosas en 3D con lápiz de webgl que es una implementación de opengl ES no las podéis mezclar el tema que os he dicho de que un punto de canvas es un pixel esto en principio si vosotros hacéis un html suelto y ponéis width 300 ese se va a renderizar con 300 píxeles de ancho ¿qué pasa? que esto no tiene por qué ser así con CSS por ejemplo podéis redimensionar ese canvas lo que va a parecer es que los píxeles o sea los puntos igual ocupan 2 píxeles o 2 píxeles y medio eso no es borrosetes ¿vale? aquí en pequeñito hay un enlace a un artículo que escribí que básicamente es una técnica para ¿sabéis estos juegos ahora indie que están de modas que son con pixel art y que se ven los cuadradotes súper gordos? ¿vale? es muy cuco a mí me gusta mucho pues hay un truco de oye como yo con imágenes pequeñas puedo renderizar esto en un canvas a tamaño pequeñito pero que el canvas se muestre a usuario en grande y el método de escalado que utilice que no genere este anti-aliasing que emborrona las cosas sino que se queden los bordes en plan crisp ¿cómo es? sí definidos ¿vale? pues se puede hacer con CSS ¿vale? si os interesa pues os leéis esto y vamos está guay también esto propiedad os permite que un juego esté a pantalla completa por ejemplo que hacéis que el canvas ocupe el 100% de la pantalla con CSS y que eso ya se ajusta a los puntos de canvas que lo hayáis puesto que en un juego 3D pues mola ¿vale? ¿qué pasa? nosotros los canvas esto funciona tanto en 2D como 3D realmente en javascript canvas no se utiliza mucho lo que se utiliza es un objeto que se llama contexto de canvas y es sobre ese objeto sobre el que podemos hacer las operaciones de dibujo o sea tiene métodos y hay un método que es dibujar imagen y vosotros utilizáis esa operación pero no sobre el objeto canvas HTML como elemento del DOM sino sobre el contexto que habéis obtenido y se obtiene con un método que se llama getContext pasáis parámetro 2D y os devuelve un canvas 2D pasáis parámetro GL y os devuelve un canvas 3D para la clase de hoy vamos a ver un poquito el tema de canvas 2D ¿vale? esto se llama canvas API es un nombre engañoso porque en teoría WGL también es un API de renderizado sobre canvas pero en principio canvas API se refiere solo a la API de dibujo 2D y la filosofía que tiene es que si habéis utilizado alguna vez un programa de dibujo vectorial es muy parecido es decir vosotros tenéis una especie como de estado de las tools por así decirlo vosotros podéis marcar ahora voy a usar color negro y ahora voy a utilizar un grosor de borde de 5 píxeles y creo que el borde tenga estilo de rayitas en plan de en dash y ahora voy a con estos settings ya configurados voy a pintar un círculo ¿vale? y luego si vosotros después de la operación de círculo decís voy a pintar un cuadrado lo que va a pasar es que va a utilizar los settings globales que ya hay puesto ¿vale? no es que se gasten y se vuelvan a resetear por cada operación de dibujo y es más o menos como funciona un programa de dibujo de toda la vida ¿qué nos permite hacer esta API? nos permite dibujar primitivas es decir líneas rectángulos círculos arcos curvas no sé si Bézier como tal pero vamos sí que hay curvas decidas de manera matemática hay varios algoritmos para definir curvas no me acuerdo cuáles se utilizan os permite hacer pintar imágenes que hayáis cargado antes os permite hacer clipping de esas imágenes y demás este punto aquí es el enlace a la MDN donde es el punto de entrada a toda la documentación que hay sobre canvas hay tanto como referencia entre comillas durilla como tutoriales y guías paso a paso y esto que se ha puesto aquí es un recurso muy bueno se llama canvas deep dive es un libro online vale no os asustéis por la palabra libro porque es muy corto súper conciso pero es muy completo entonces tiene un capitulito que es cortito pero os enseña cómo utilizar canvas para renderizar texto con una fuente vale otro capítulo cómo utilizar canvas para pintar un gradiente pero son es muy corto y ya te digo paso a paso con imágenes ejemplos de código y súper corto y es una manera si os inmola la API de canvas una manera muy guay de aprenderla vale ¿cómo funciona esto? os he puesto aquí varios ejemplos y aquí abajo un enlace al jsfidel para que luego si queréis trastear y ver más a fondo cómo está hecho pues lo podáis hacer en este ejemplo simplemente extraigo el contexto con gencote study y utilizo una función que se llama fillrect esta función lo que hace es dibujar una primitiva rectangular rellena ¿vale? otra función que lo que hace es simplemente te lo pinta el borde sin relleno ¿vale? ¿qué pasa? si queréis pintar un cuadrado con un reborde tenéis que utilizar las dos pero bueno y simplemente lo pinto las coordenadas 10-10 que son los dos primeros parámetros y luego hay otros dos parámetros que es el ancho y el alto ¿vale? pues 100% puntos de canvas y veis que sale cuadrado negro ¿por qué? porque el setting que hay por defecto es que el color que se utiliza de relleno es negro ¿vale? bueno ¿esto blanco es porque es una captura de pantalla de JS Feeder y me parece que por defecto es el color blanco o porque yo con CSS quizás le he puesto al canvas color blanco de hecho mira vamos a mirarlo a ver que hice mira ves que aquí con CSS yo he dicho que el canvas tiene un reborde negro que ese no sale la captura pero le he puesto un background blanco por defecto el canvas es transparente blanco es el canvas el fondo pero es fondo porque yo se lo he puesto con CSS o porque podría tener estar contenido dentro de un elemento HTML que tuviese color de fondo ¿vale? por defecto ya te digo que el canvas es transparente hay un método que es que te pinta y te hace un reset de todos los puntos del canvas o un color ¿vale? no me acuerdo el nombre exacto pero existe ¿qué era este? vale esto es lo que decía antes para poner colores bordes digamos los settings de estilo de la API es similar a lo que funciona un programa de dibujo es decir yo acedo al objeto de contexto tiene ciertas propiedades que me marcan estos estilos y se quedan activadas para siempre o sea yo puedo hacer todas las operaciones de dibujo que utilizan esos settings si quiero cambiarlas las tengo que son machacar o volver a valor por defecto manualmente no se resetean mágicamente solas que es como funciona un programa de dibujo ejemplo ¿vale? esto vamos a ver poco a poco básicamente quiero pintar esto que es un cuadrado rojo otro cuadrado rojo y luego aquí quiero pintar un cuadrado azul semitransparente con un reborde blanco ¿vale? ¿cómo lo he hecho? esto vamos a verlo aquí no sé si puedo hacer la pantalla más grande las primeras líneas aquí el fill style si no me deja marcharlo en fin bueno la línea 2 de aquí fill style es la propiedad que me permite poner el color de fondo o sea de color de relleno es bueno utilizo colores CSS los colores CSS y maneras de ponerlos los indexadecimal está en la MDN ¿vale? básicamente sabéis que los colores son RGB bueno hay otros modelos pero lo que más se usa es RGB y que normalmente cada componente es un byte se puede representar en esa decimal desde 0,0 hasta FF puesto simplemente la concatenación de FF es color rojo que es todos los bytes a 0 digo perdona a 1 y luego pues un poquito de azul y sale este color rojizo carmín tan chulo y es una manera de poner colores en CSS luego veréis que hay más pero bueno y una vez que seleccione el color rojo pinto los dos rectángulos el de la izquierda y el de la derecha y dice bueno vale eso es fácil luego veréis que dices bueno al que pintar el rectángulo azul pues tengo que hacer el fill style otra vez y aquí como quiero que sea semi transparente lo que utilizo es otro color otro modelo de representar colores en CSS que se llama RGBA y ahí sí que ponéis los valores a piñón de 0 a 255 por cada canal vale y el canal alfa que es el último va de 0 a 1 vale con un punto flotante entonces yo he puesto que es un 80% de opacidad y sale pues el color azul semi transparente os he dicho antes que normalmente la primitiva de dibujo de cuadrados no pinta reborde entonces si quiero reborde blanco tengo que volver a dibujar entonces que hago pues la propiedad de dibujo de borde el color se llama stroke style y lo voy a poner blanco vale y aparte quiero que tenga un grosor de 5 píxeles pues la siguiente line width y llamo a la primitiva de pintar el reborde de un rectángulo que se llama stroke red y ya está os he puesto esta primitiva porque es la más fácil vale por ejemplo no hay una primitiva tal cual que sea dibuja círculo pero si hay un método que es para dibujar arcos que pasa que es bastante feo de utilizar vale molaría que hubiera una función que se hubiera dibujar círculo pero bueno tenéis la manera de dibujar arcos y sabéis que un círculo es un tipo de arco vale igual que pintar una elipse lo que sea podéis pintar paths super complejos cualquier forma geométrica vectorial que se os ocurra la podéis pintar vale como obtenéis los numeritos para que vosotros pintar lo que queréis es lo gracioso lo gracioso en el sentido de puñetero pero bueno hay cosas muy chulas y esto se aprende mucho viendo demos que haya hecho gente con canvas mirando el código y aprendiendo vale lo guay de la web es que normalmente podéis o sea el código está accesible a no ser que lo hayan ofuscado pero bueno normalmente hay mucho código accesible podéis ver cotillear transformar y ver que pasa claro vosotros en un videojuego lo de pintar primitivas está guay para cosas de debug pero normalmente los videojuegos no se hacen pintando primitivas vosotros queréis pintar los gráficos que ha hecho grafista pues que para eso grafista entonces claro podéis pintar imágenes si vosotros hay una etiqueta en html que es img image vale que lo que hace es os pinta una imagen en la página web vosotros podéis coger las imágenes que haya cargadas y pintarlas en el canvas tal cual vale os he dicho coger imagen de image pero podéis coger una imagen de un video que se esté reproduciendo de la cámara web del usuario de otro canvas incluso y demás pero bueno la manera más fácil es de un image y aquí os he puesto un ejemplo también está puesto aquí el en el feed hay una página web que es sabéis el texto doler impsum que utilizan los diseñadores para poner relleno que es doler impsum doler sitamed bla 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 bueno pues es un texto muy guay que utilizan los diseñadores es en latín no significa nada es como bla 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 vale pero mola porque tiene muchas combinaciones de letras y es lo que utilizan ellos para hacer texto de relleno y imaginarse como quedaría el texto representado ahí en vez de tener que escribir a mano bla 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 un dos tres probando probando vale pues hay una página web que hace lo mismo pero con imágenes vale y esta es la de gatitos que se llama place kitten y se utiliza mucho si estáis maquetando una página web y dices bueno aquí va una imagen pues pones un gato porque habiendo gatos para qué vas a poner otra cosa pues aquí yo he creado dos elementos html un image y aquí le he puesto el gato que es con la url esta de place kitten pero bueno y le he añadido una id le he añadido una id para poder seleccionarlo con el query selector y poder utilizarlo y luego me he creado mi objeto canvas vale y aquí si veis me lo tengo que dar a run vale y se me ha pintado el bicho vale porque el canvas está abajo como lo he hecho mira selecciono la imagen del gato con el get element by id o el query selector lo que queráis selecciono el canvas y obtengo un contexto 2D y es simplemente una función que se llama draw image vale primer parámetro la imagen y luego la x y la y vale esto podéis incluso tiene más parámetros esto que os permite creo que era controlar el clipping y me parece que el escalado vale en el escalado no pongo la mano en el fuego pero el clipping juraría que que también va aquí y podéis hacer cosas como tener un splice sheet y vosotros copiar solo la parte de la imagen que queréis y demás vale a ver más vale que pasa que vosotros normalmente estar cargando las imágenes desde html a pelo igual es un rollo vale porque encima la vais a tener que ocultar y demás podéis cargar imágenes abuelo desde javascript si vale como se hace pues podéis crear un elemento image vale hay un image está definido en el interfaz del DOM haces un new image y lo y crees una imagen le ponéis como atributo la dirección de la imagen que queréis usar y lo único que tenéis que cuidar es que las imágenes tienen que estar cargadas antes de poder pintarlas por motivos obvios vale si no vais a ver que no pinta nada como hacéis eso pues hoy hay un evento o sea hay un evento que se llama load que tiene las imágenes que cuando se cargan se dispara os suscribís a ese a ese evento y en la tiene el callback de ese evento pues ya vosotros podéis desde activar flash para intentar detectar cuando todas las imágenes se han cargado o hacer el pintado directamente ahí que es lo que hago aquí vale me suscribo al load y cuando esté load pinto el gato vale y aquí veréis que está veréis que solo hay un canvas con un gato vale no está creada la imagen en html solo está el evento canvas y lo que hago es crear la imagen desde aquí vale y se pinta pues el gato la carga de imágenes si vosotros ocultáis las imágenes con un display known esa imagen se sigue cargando entonces eso está guay por si no queréis cargar las imágenes con un javascript para intentar detectar cuando es un load podéis hacer el truquillo de cargo las imágenes con html las pongo con css display known para que no se muestren y el evento de window load se dispara cuando todas las imágenes se han cargado entre otros assets vale entonces es una manera cutre pero que funciona de hacer esto y lo que os he dicho si utilizáis la carga de imágenes al vuelo en javascript normalmente se utiliza una cosa que se llama promesas vale que es una manera de programación asíncrona bla 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 y si utilizáis una librería que hay librerías de precarga hay muchas que funcionan con promesas las promesas es una manera de detectar cuando varios eventos que tú lanzas que puedes lanzar n vale cuando todos han acabado por ejemplo y es una manera de programar calvas de una manera más legible pero bueno la idea es para la práctica seguramente hagamos el modelo este de la carguer con html display known y a correr cosas que puedes hacer más con la api bueno os he dicho pintar gradientes hacer clipping escalar rotar manipular píxeles vale de decir voy a leer un píxel que hay en el canvas o bueno un punto y voy a machacar un píxel que hay en el canvas y podéis hacer cosas por ejemplo como tener hay muchas demos de esto de obtener una imagen de la cámara del usuario y aplicar efectos de post procesado como si fueran shaders de WGL pero simplemente usando la api de canvas pues hacer cosas como ahora escala de grises ahora efecto en plan cómico de detección de bordes y demás WGL es lo que os he dicho que es la otra api para pintar en un canvas pero 3D no la vamos a ver porque es bastante complicada y bastante rollo pero bueno que sepáis que exista podéis pedir un contexto 3D a un canvas y documentación en la MD de WGL podéis utilizar o sea si utilizáis WGL sabéis que podéis tener un juego en 2D como hace Unity o sea Unity es un motor 3D pero podéis hacer juegos en 2D vale utilizo un truco de cambiar la proyección en vez de utilizar perspectiva utilizo una proyección ortográfica esto es que no cambia el tamaño de las cosas en función de la distancia al usuario y lo que hace es pintar polígonos que son cuadrados con una textura que es el gráfico y tenéis vuestro juego en 2D pero que utiliza aceleración 3D podéis hacer lo mismo con WGL obviamente o con cualquier api de renderizado 3D que utilicéis en vuestra vida bueno aquí enlaces a tutoriales y demás y ahora en la vida real nadie utiliza la api de canvas a pelo en la vida real nadie utiliza la api de WGL a pelo vale porque es muy verboso verboso bueno es muy tenéis que escribir muchas líneas para intentar conseguir algo hay dos librerías que se utilizan mucho para temas de dibujado en 2D se utiliza una que se llama Pixie que es la que utiliza Pfizer por debajo para renderizar y en WGL se utiliza esta que se llama 3GS vale y os permite hacer cosas como crearos una primitiva en plan creamos una esfera sin de que vosotros definiros todos los vértices de una esfera a mano por ejemplo y de hecho sobre Crilles lo bueno que tiene es que hay mogollón de libros de tutoriales y de recursos creados sobre esto porque es no forma parte del estándar pero es como el estándar de facto de manejar WGL en la industria animaciones esto igual Carlos me mata no me va a dar tiempo pero bueno básicamente un videojuego necesita animaciones o sea se ha hecho como pintar una cosa pero un videojuego se mueve idealmente se mueven a 60 fps si tenéis suerte el setTimeout no nos sirve no nos sirve porque no está optimizado no es preciso y se dispara cuando el navegador quiera y vosotros no queréis que se dispare cuando el navegador quiera para poder pintar vosotros queréis pintar cuando sea posible pintar entonces hay una función que se llama requestAnimationFrame vale requestAnimationFrame está guay porque básicamente vosotros le pasáis un callback que es vuestra función de pintado actualizar ¿sabéis el bucle de un videojuego que es update, render y esto lo repito? pues esto es lo que os permite implementar ese bucle ¿vale? no es un bucle for no es un bucle while porque ya sabéis que Javascript retiene la ejecución pero de esta manera el navegador va a intentar llamar a esto 60 veces por segundo y vosotros en esa función actualizáis y pintáis ¿vale? bueno que es lo que os he dicho ahora ejemplo yo llamo a requestAnimationFrame render y esto lo que hace es que la siguiente vez que el navegador pueda pintar me llame a función render yo en función render he puesto que pinte un rectángulo y luego acá aparte que actualice la coordenada x para que se me vaya moviendo a la derecha y lo que hago para realmente transformar esto en un bucle es volver a llamar a requestAnimationFrame entonces es una función que se llama todo el rato ¿vale? snippet de código bueno está aquí veis que esto se mueve ¿vale? y es una animación bastante fluida si esto hay un enlace también puesto con SaveTimeOut lo hacéis con SaveTimeOut y vais a ver que la animación va como a trompicones ¿vale? o que si cambiáis de pestaña os va a hacer cosas raras y ya estamos acabando ¿vale? ¿qué pasa? lo guay de requestAnimationFrame es que os os pasa de parametro un timestamp y que con ese timestamp podéis calcular el tiempo delta sabéis lo que es el tiempo delta ¿no? o sea el tiempo que ha pasado entre este frame y el anterior y con eso podéis hacer cosas como en vez de establecer la función en 9T a una velocidad de 5 píxeles por frame podéis hacer cosas como 9T a una velocidad de 100 píxeles por segundo que os va a dar animaciones más fluidas el timestamp y javascript os lo va a pasar en milisegundos es bastante preciso ¿vale? más preciso que utilizar que crear un objeto de fecha y demás no os va a suponer una una sobrecarga adicional al bouse de pedirle el tiempo porque eso ya lo calcula automáticamente y consideraciones que tenéis que hacer para tiempo delta es siempre caparlo con una cota superior porque el tiempo delta sabéis que si navegador se atranca os puede dar un valor de igual de 3 segundos y esto va a causar glitches en vuestro motor de físicas va a hacer que las cosas como se teletransporte y a veces es mejor que el juego parece que tenga un parón que las cosas se teletransporte ¿vale? otra cosa que os tenéis en cuenta es que igual hay veces que la parte de no la de renderizado sino la parte de lógica igual os conviene que no se ejecute un frame porque el ordenador se va ahogando entonces os he puesto aquí un enlace aquí pone como hace phaser pica ahí y es el código que utiliza phaser para implementar el buque principal con tiempo delta y veréis que hace movidas para saltar frames y demás no lo vais a tener que utilizar porque ya lo hace phaser por nosotros pero quería que supierais que los tiempos delta se cortan y que según vuestro juego igual os conviene saltaros un frame o dos para que el navegador le dé tiempo a pintar que al final es lo que el ojo humano percibe y que igual la lógica no es tan importante actualizarla y bueno ya antes de que me maten he sobrevivido y ahora os dirán cosas de la práctica muchas gracias Belén muy brevemente os va a contar salva la práctica que os colgaré esta tarde el enunciado ¿de acuerdo? ah si la mala voy a ser yo salva así un buenazo gracias hay un artículo muy interesante de lo que has dicho que se llama fix your time step y eso prácticamente te enseña como hacer un motor físico para que no te pasen las cosas esas del delta muy grande vale ese si lo buscáis es muy interesante bueno primera mala noticia es que no va a haber repositorio es un zip y ya está vale entonces ¿qué vais a hacer? vais a descargar ese ese zip y se os va a descargar todo esto ¿vale? y en el readme tenéis una descripción de de aquí aquí tenéis una descripción de la batalla ¿vale? corta y al principio tenéis un poco las instrucciones para para ejecutarla ¿vale? lo que vais a ver me voy a ir arriba un momentito ¿vale? lo que vais a ver la descargáis hacéis un npm install luego hacéis un npm test y va a salir esto no es cierto no va a salir esto porque aquí os van a salir mogollón de estrellitas ¿vale? las estrellitas son las los tests que no están activados porque si estuvieran activados fallarían ¿vale? y me dijo Carlos que ya habíais visto TDD entonces ya sabéis lo que es el desarrollo orientado a test o dirigido por test el TDD vale pues la práctica está guiada por test entonces vais a tener unos archivos os los enseño ¿vale? os enseño os enseño alguno vais a tener por ejemplo aquí o aquí vais a tener una especificación no sé si habéis trabajado con especificaciones antes ¿vale? pero aquí vais a tener una especificación entonces ¡guau! no se ve nada ¿vale? mejor ¿no? entonces aquí vais a ver algo así como describe el tipo opciones y lo que tiene que hacer ¿vale? permitir un menú vacío listar todas las opciones recuperar los datos asociados a un ítem ¿vale? y tenéis algunas estructuras sencillas uno de mis objetivos era que leyerais código leyerais código javascript ¿vale? y tenéis algunas estructuras sencillas aquí ¿no? ítems es un mapa o un objeto con tres claves y tres objetos ¿vale? que son estos tres ¿vale? aquí combinado así y dice bueno pues lista todas las opciones y una vez que ha creado el nuevo objeto options pues se espera que options list que es un método que tendréis que implementar vosotros sea igual a un array conteniendo las claves de los ítems ¿vale? se lee bastante de seguido y lo que no entendáis lo copiáis lo pegáis en google ponéis mdn le dais a enter primer resultado ¿vale? ¿vale? vale y así con todo entonces esto os va a salir desactivado ¿vale? desactivado es que os va a salir con una x aquí ¿vale? o con una x en el test en específico y demás esto lo vais a ver y vosotros tenéis que quitar esa x y pasar npm test hasta que funcione ¿vale? es decir vais a ver y vais a decir falla aquí y aquí bien entonces os venís a el fuente que tiene los mismos archivos prácticamente os venís a opciones y rellenáis lo que son comentarios de hecho fíjate mira que majo soy list está hecho y get está hecho y solo tenéis que hacer select ¿vale? y hacéis esto hay una guía esto mismo que os acabo de decir lo tenéis aquí en guía y entonces punto por punto se os dice cómo yo atacaría la práctica ¿vale? entonces hay siete puntos la batalla es el punto más complicado con diferencia ¿vale? todo lo demás son clases auxiliares la batalla se sustenta sobre las clases ¿podéis empezar por la batalla directamente? no es una buena opción ¿vale? ¿por qué? porque os daréis cuenta en la batalla tiene test de integración se llaman test de extremo a extremo la batalla primero no se aísla y se da por hecho que las cosas funcionan tira de todo y como son test de integración de extremo a extremo necesitáis primero todo lo que sustenta la batalla y esos son los puntos del uno al seis si lo hacéis al revés podéis pero entonces vais a empezar a indagar y a indagar y a indagar en las clases base y vuestros ciclos de desarrollo van a ser mucho más largos ¿vale? entonces mi recomendación seguid el orden ya está además las clases bases son más o menos independientes y como sois dos podéis dedicaros dos a la misma clase base ¿vale? solo tenéis que fijaros un poquito en los required al principio para que no estéis trabajando en una que son interdependientes con que no tengan dependencias entre ellas ya está ya podéis llevar un desarrollo en paralelo ¿vale? aún así convendría bastante que os revisarais el uno al otro voy a subir esta clase ¿vale? no estoy hablando de nada extraño es el ciclo de GitHub voy a subir esta clase me lo revisas por favor y tu compañero te lo revisa te hace algunos comentarios y para arriba bien no pasar los test es suspenso ¿vale? y pasar los test es un 5 y de hecho no es pasar los test es pasar los test puede ser un 5 una vez visto el código ¿vale? eso lo tenéis perfectamente descrito en criterios de evaluación ¿vale? está aquí aquí pasar el 100% de los test correctamente es decir habiendo implementado de manera correcta en JavaScript cada uno cada una de las partes supone un 5 en la práctica si pasan todos los test pero algún aspecto no está bien implementado puede que la nota sea menor ¿vale? y luego hay unos puntos extra la puntuación adicional son dos criterios realmente hay 5 puntos los 5 puntos extra pero cumplen dos criterios ayudaros a escribir o forzaros a escribir mejor código código más legible más legible no más eficiente a estas alturas me importa un bledo que no sea eficiente hombre que acabe ¿vale? eso eso es importante pero me importa un bledo que sea eficiente lo que me importa es que lo pueda leer ¿vale? que lo podáis leer vosotros que si yo decido repartiros la práctica de vuestros compañeros no entre parejas sino entre vuestros entre los grupos fuerais capaz de decir que ocurre ¿vale? entonces que se lea y usar las funciones para recorrer listas como for each map filter si alguien me dijo el otro día pero si uso filter map for each y reduce que era en ese momento estoy recorriendo la lista muchas veces sí correcto si alguien tiene un verdadero mal sentimiento por eso que lo anote en un comentario las decisiones de diseño en las que creáis firmemente anotadlas ¿vale? anotadlas y dice he hecho esto porque yo que sé estoy recorriendo lo voy a dirigir esta batalla RPG la voy a dirigir a un morph donde voy a dominar miles de unidades y me interesa mogollón el rendimiento a mí no prefiero que sea elegible pero si os da taquicardia lo anotáis como una decisión de diseño consciente ¿vale? si no ajustaos a lo que ponen los puntos extra si queréis los puntos extra ¿vale? funciones auxiliares para simplificar el código una implementación particular en en Source Battle y en para llevar el tracking de las defensas originales cuando leáis la descripción de la práctica que dice un poco en alto nivel que que hacen que pueden hacer los personajes por turnos es una batalla RPG por turno normal y puedes atacar defender o lanzar un hechizo no hay ni inventario ¿vale? cuando lo leáis comprenderéis tendréis el contexto suficiente para saber qué es esto estos son dos peticiones de implementación si no sale renunciada a ellas ¿vale? primero que pasen los test ¿vale? eso es lo más importante que pasen los test como sea y luego mejoramos la elegibilidad ¿vale? y por último no sé si sabéis lo que es un linter un linter es una herramienta que detecta fallos antes de ejecutar el código detecta fallos de estilo y detecta también posibles errores por ejemplo sabéis que en un if podéis poner un igual pero lo normal es poner un igual 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 ¿vale? pero se os puede ir la cabeza o puede ser consciente en general un linter te previene de ciertas construcciones que pueden ser ambiguas o que pueden ser potenciales errores ¿vale? eso te avisa un linter en la descripción de la en la descripción de la práctica también os vienen los criterios que hemos impuesto pero si no el propio cuando hagáis npm test os lo va a chivar ¿vale? entonces lo importante es que la ristra de puntos al final no lleve ningún asterisco y estén todos en verde bueno si usáis una consola de windows que sean solo puntos porque creo que colores no hay pero bueno una ristra de puntos os pondrá cero fallados cero desactivados perfecto eso es un 5 ¿vale? más o menos y ahora que pase el linter hijo va eso es un 6 y el linter os va a decir os habéis dejado un espacio entre tal paréntesis o entre tal número y tal operador aquí en esta línea no cuesta nada ¿vale? eso es fácil bien poco más en TDD tenéis la descripción de Yasmín que es un test que es una suite debería todo debería sonaros yo no sabía que habíais dado TDD y aún así lo hice bastante claro o sea que todo debería sonaros y lo único que Yasmín es en particular un framework orientado por hay una cosa que se llama orientado por comportamiento entonces lo que se cumplen son expectativas ¿qué significa cada cosa? os podéis leer la documentación de Yasmín que además es súper fácil de leer se entiende perfectamente ¿vale? entonces ponéis Yasmín os vais a la última API que creo que es la 2.5 o algo así os leéis es un único documento un único no hay ni enlaces te lo lees entero de arriba abajo y te queda clarísimo y se lee en 20 minutos como mucho ¿vale? ya está gracias Gracias.